Hoy tenemos el gusto de recibir en nuestro programa a, bueno, un actorazo realmente, con todas las letras, lo tenemos a Martín Seffel que está del otro lado de la línea. ¿Cómo estás Martín? Juan Ignacio de Rica te saluda. Gracias Juan Ignacio, mucho gusto, ¿cómo te vas? Todo bien, ¿vos? Sí, muy bien, por suerte. Bueno, antes de meterme a hablar de tus temas artísticos y otros temas, quería preguntarte por la muerte de Berugo Carámbula. Fuiste uno de los famosos que estuvo en el velatorio de Berugo, ¿cómo lo viviste? ¿Cuál era la relación que tenías con él? Mirá, yo no tenía relación con Berugo, yo tengo una relación muy estrecha, es como mi hermana María, es una íntima amiga de toda la vida y bueno, lo que hice para acompañarla a María, si bien conocí a Berugo, pero mi relación es con María la hija, con lo cual fui a Belorio para acompañar a María y por supuesto despedir a Berugo, porque independientemente de una relación personal, es imposible que cualquier ciudadano no tenga relación con Berugo, con todo lo que él ha hecho como artista y los momentos que nos ha hecho pasar a todos, ¿no? Me parece que merece todo el respeto y todos los honores. Sí, bueno, la verdad, un grande que se fue y por eso también quería tener tu palabra, porque fuiste uno de los famosos que se vio ahí acompañando a la familia de Berugo. Sí, 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 la verdad que fue un momento muy triste, muy triste porque, bueno, primero porque se nos fue un grande de verdad y segundo porque mi amiga estaba pasando un momento muy difícil y bueno, uno trató de estar ahí y acompañarla como debe ser, ¿no? Bueno, me entiendo más en lo que es lo artístico, tu trabajo. Obviamente te han entrevistado muchas veces, pero ya hace un tiempo que te pasaste del otro lado del mostrador, ahí en el canal de la ciudad, con El Mundo Nos Mira, y entrevistaste a muchos colegas tuyos. ¿Cómo fue eso de ponerte en el rol de periodista? Sí, para mí fue un placer, la verdad que fue un aprendizaje, El Mundo Nos Mira fue un programa, es un programa en realidad que a mí me da muchísimas satisfacciones porque me permite poder conversar con gente súper interesante, súper, te diría, súper importante de todos los ámbitos, porque es de la cultura en general, he tenido la suerte también de hacerlo con deportistas, he tenido la suerte de hacerlo con periodistas también, con escritores, con autores, digamos, con actores, con músicos, con directores de cine, y la verdad que es un honor, es un honor primero que hayan querido venir, segundo que el programa se haya transformado en lo que se transformó, y para mí, como te digo, es un gran aprendizaje, porque escuchar a gente que piensa y que tiene la cabeza tan abierta y que tiene que sacar ese enorme bagaje cultural siempre es un aprendizaje. Sí, estaba muy bueno porque eran charlas relajadas, que por ahí le hacías hacer alguna declaración a tu entrevistado fuera de cassette, digamos, de su vida, no tanto de actualidad por ahí. Viste que cuando haces un recorrido por la vida de alguien en general, tenés como, siempre entras en una zona en donde aparece la emoción, siempre en el recuerdo aparecen momentos que yo lo que trataba, por supuesto, no de ir con preguntas, ¿viste?, sino de ir mucho más con la conversación y poder seguir realmente lo que le ha entrevistado, más allá de que hacíamos un recorrido de su historia, era tratar también de ir con lo que le ha entrevistado, le estaba pasando en ese momento de la nota, y no querer llevarlo a un lugar donde en definitiva le pudiera resultar incómodo, sino me parece que lo más importante era poder hacer ese recorrido y que ellos sintieran la comodidad de meterse solos donde se quisieran meter. Claro, sí, más una charla que un cuestionario, digamos. Sí, totalmente, me parece que es más interesante, más rico. En cuanto a, bueno, tus proyectos para el año que viene, sabemos ahí que estás grabando, que estás ocupado, contame cómo se viene eso. Mira, la verdad que estamos haciendo La Leona, es una novela muy especial para mí, es muy importante, con un elenco tremendo, porque es un producto de una gran apuesta, con un elenco, que sé yo, Miguel Ángel Solá, Esther Goris, Hugo Arana, participaciones como la de Pepe Soriano, que es yo, Joaquín Navarro, Marco Antonio Caponi, Andrea Pietra, Pablo, Charly, Nancy, yo, Julia Calvo, un grupo de jóvenes realmente extraordinario también, jóvenes que todavía no se han visto tanto, Andrea Rincón, que está haciendo una experiencia fantástica en esta novela, Alfredo Castellani, la verdad, Ludovico de Santo, Mónica Antonopoulos, qué sé yo, es un elenco muy importante, y para mí, qué sé yo, como productor general de la novela, es un tremendo honor poder haber convocado a esta gente, que haya aceptado venir con nosotros y creer en el producto. Es una novela que tiene todos los ingredientes, digamos, de lo que es una novela, con toda la historia de amor, pero también con una enorme carnadura social, y me parece que va a tener todos los ingredientes como para que a la gente le guste, por lo menos eso esperamos, también con una enorme factura técnica, y con esta triple narración que tiene que ver con el libro, la cámara y la actuación. Sí, sobre todo con la vuelta a la ficción de esa pareja protagónica de Pablo y Nancy, que tanto éxito tuvo en Los Buscas. Sí, sí, sobre todo con esa pareja que a los dos minutos te olvidás que son pareja, porque está fantástica lo que se logra, la química. No olvides mencionarte a Susu Pecoraro, que también es una estrella para nosotros, si es importantísimo que esté, con Gil Navarro, digo, la verdad que es un montón de gente talentosa que hace que las cosas sean más fáciles en un punto y más difíciles en otro. ¿Y la fecha de estreno ya la tienen clara o no? La idea es que es para principio de año, eso es algo que va a decidir el canal, de todas maneras estamos charlándolo, pero estamos hablando con el canal para que sea en esa fecha, así que veremos cómo evoluciona. Yo particularmente, más allá del rol que en este momento estoy de entrevistador, soy un fanático de los simuladores, sé que te lo han preguntado mil veces, pero ¿para cuándo la película de los simuladores? Mira, lo más importante de la película de simuladores es que estamos todos con el deseo de hacerla. Ahora nos quedará encontrar los momentos y las fechas, dado a que todos de alguna manera estamos laburando un montón. Entonces eso está bueno también, porque cada uno está con sus cosas, con sus laburos, y bueno, pero estamos todos con el deseo y eso me parece que es lo que hace que las cosas terminen, así no sé. Se había hablado en un momento que para el año que viene, pero medio difícil, ¿no? Mira, no lo sé todavía porque no lo hemos podido charlar, pero calculo que estamos en eso. No sé si vamos a poder filmar el año que viene, pero esperemos para el año que viene si está en el libro, ¿no? A los que somos fanáticos de los simuladores nos pasa que volvemos a ver los mismos capítulos una y mil veces, ¿no? Y nos gustaría en algún momento que volviera la serie con nuevos capítulos en la tele, es la fantasía de todos los seguidores de los simuladores. ¿Puede ser posible eso? Mira, no te podría decir si puede ser o no posible, porque la verdad que simuladores obviamente que le falta para tener un cierre, no sabemos todavía cuál es el cierre que le vamos a dar, en principio si tenemos el deseo de hacer la película, y después nunca te podría decir que nunca tenés la definición, ¿no? Si va a ser capítulos o no. Siempre está el deseo de hacerlo porque me parece que tanto para la gente como para nosotros es un producto que vale la pena reeditarlo, por decirlo así. Pero bueno, eso no te lo podría asegurar. Cambiando de tema, el otro día se difundió un documento donde muchos artistas apoyaban la candidatura de Mauricio Macri, entre los que estabas vos. Llamó la atención porque por ahí uno creo, tiene la falsa idea de que la mayoría de los actores o artistas están a favor del gobierno nacional. ¿Por qué crees que pasa esto? Que por ahí el artista que no es K no sale tanto a hablar. Mirá, yo creo que el artista que no... Yo creo que no... Hay que terminar con esta cosa de que los artistas K y los artistas no K. Yo creo que en definitiva somos todos artistas y cada uno puede tener su forma de pensar, su ideología y creer que el país tiene que ir hacia un lado o hacia otro. Fundamentalmente creo que me parece que tenemos que tener todos esa libertad y terminar de abrir esta famosa diferencia de que si sos K o no sos K. Me parece que hay que tener la libertad de poder pensar y sentir y creer lo que uno quiere y no tener que estar justificándolo todo el tiempo. Porque este es un país donde aparentemente tenés que justificar todo el tiempo cuál es tu decisión y por qué. ¿Entendés? Entonces me parece que lo primero que uno tiene que hacer para mi gusto es dejar de lado ese esquema y que cada uno tenga la libertad de acompañar o creer de alguna manera en quien cree que va a hacer las cosas bien de acuerdo a lo que uno siente y piensa. De hecho vos sos el socio y amigo de Pablo y piensan diferente, así que... Sí, Pablo y yo pensamos diferente en un montón de cosas y pensamos igual en un montón de otras. Claro. Entonces yo creo que se puede trabajar, se puede disentir y se puede disentir con respeto y se puede pensar diferente y tener una relación exitosa, no solamente profesional sino afectiva. ¿Entendés? Entonces creo que es muy importante que se entienda esto porque si no estamos siempre buscando la fricción, ¿viste? La grieta. Sí, la fricción, esta cosa de a ver cómo sería si vos pensaras de una manera y yo de otra tenemos que estar peleados cuando en definitiva podemos pensar diferente y no tener por qué tener peleas, al contrario. Mi mirada del trabajo es una con Pablo y disentimos un montón de cosas de trabajo y no nos peleamos. ¿Por qué nos vamos a pelear? Porque pensemos diferente políticamente. Y digamos, hablando de esto también, lo importante es que a veces también es cierto que hay algunos actores, como puede ser tu caso, que salen a hablar o en contra o que no les gustan algunas cosas del gobierno nacional y te agarra 6, 7, 8 y te edita, ¿viste? Sí, pero me parece que yo creo que eso se está acabando. Yo creo que nunca fue bueno y me parece que cada programa hace lo que le parece que es mejor para ser visto. Yo creo que la realidad es que lo que uno tiene que buscar siempre es la verdad y si alguien hace una declaración, tiene que ir a esa declaración. No es la declaración editada para buscar un beneficio en función de... ¿no? Pero la verdad es que me parece que no... Yo no creo. Yo creo que todos intentamos hacer lo mejor que podemos siempre, ¿no? A veces te sale mejor, a veces te sale peor, pero me parece que yo por lo menos lo que tengo es, sobre todas las cosas, buena leche. Y soy respetuoso del pensamiento ajeno y respeto a la mayoría. Soy democrático en ese punto. Claro, eso es muy bueno, pero por ejemplo, ¿qué te pasa cuando vos como amigo o votante de Macri escuchás a un Gerardo Romano insultando por ahí a los votantes de Macri? Me parece que es una falta de respeto, me parece que no corresponde, me parece que no hay que hacer eso porque me parece que es... Sobre todo cuando se dicen barbaridades, yo creo que decir barbaridades no está bueno desde ningún punto de vista, de todas formas. Cada uno, vuelvo a repetir, tiene derecho a decir lo que siente o lo que piensa y se tiene que hacer cargo. A mí me parece que una persona que se dedica a insultar a otra me parece que no tiene un pensamiento muy inteligente. Me parece que lo que uno tiene que hacer es invertir el concepto de las cosas, tratar de decir lo que piensa y si otro piensa diferente, respetarlo, fundamentalmente. Claro, justamente, por eso fue muy fuerte escuchar decir que era un boludo, un hijo de puta que votaba Macri, o sea, fue algo muy fuerte y que llamó la atención a todos, ¿no? Sí, pero me parece que tampoco, me parece que también hay que minimizar, ¿no? Las cosas también, me parece que hay que tomarlas, uno no le puede dar importancia a todo lo que dice todo el mundo y sobre todo que hay que pensar bien a quién escuchás y por qué. Yo la verdad que no, a mí lo que puede decir un Gerardo Romano no me preocupa, digamos, él tiene su forma de pensar y está muy bien. De ahí en más, lo que yo pienso, de su forma de pensar, me lo resguardo para mí porque me parece que es mi intimidad, pero él que haga lo que le parezca, no me parece importante, sinceramente, no me parece muy importante. Para ya sacarte de este tema, ¿cómo es que te hiciste amigo de Mauricio, por ahí viniendo de mundos tan diferentes, no? Mirá, nosotros nos conocimos a través del deporte, nos conocimos de que eran muy jóvenes los dos y bueno, se forjó una amistad y fue totalmente independiente de mi profesión y de todo lo que ha hecho Mauricio en su vida. Y después, obviamente, sí tuvo que ver con las decisiones que cada uno ha tomado y el lugar que cada uno le ha tocado ocupar en lo suyo. ¿Qué deporte practicaban juntos? Fútbol, jugamos mucho al fútbol. Pero bueno, básicamente así nos conocimos. ¿Lo viste bien en el debate el otro día? Sí, sí, lo vi bien, lo vi bien, lo vi bien y me parece que el debate es lo que es el debate con ese contexto y con ese formato, ¿no? Me parece que lo más importante de todo es debatir. Me parece que Mauricio debatiendo ya fue importante que lo hiciera porque la realidad es que me parece un acto democrático importantísimo y que teniendo en cuenta que es un acto democrático importantísimo uno tiene que darle el valor a que haya sucedido. Después puede suceder mejor o peor. Vos decís a partir de ahora que ya conocemos cómo se hace el debate, se puede mejorar, se puede perfeccionar, pero me parece que ya solamente el hecho de haber hecho el debate me parece que es un logro democrático enorme y me parece que va a marcar algo hacia el futuro. Sí, se rompió también con eso de que el que va ganando en las encuestas no debate, ¿no? Me parece fundamental, por eso te decía que ya solamente debatiendo me parece que Mauricio haya debatido, fue muy importante y que haya debatido Scioli también. Me parece que fue muy importante, te vuelvo a repetir, para la Argentina, para la democracia, me parece un acto democrático, de crecimiento democrático. Y ahí en más, obviamente todo es perfectible. Después podemos decir que a uno piensa que uno estuvo mejor, el otro no. Podemos decir que el sistema de debate se puede modificar. Todo es perfectible, pero yo creo que haber llegado al debate es fundamental. También en cuanto a lo que es la profesión del actor en estos años, más allá de muchos errores que hay del gobierno nacional, también hay que reconocer que se hicieron muchos, avanzó mucho en eso, ¿no? Mira, yo creo que hay cosas que, como siempre digo, hay cosas que están bien, hay cosas que están mal, hay cosas que hay que mejorar, pero me parece que hay que tener la objetividad para poder ver todo. Y me parece que es un tema, digamos, bastante más profundo y más amplio. Es como para meterse de lleno en un tema que por ahí no es para hablarlo ahora, pero que sí siempre me parece que hay que tenerlo sobre la mesa. Me parece que la cultura es un tema muy importante. Bueno, Martín, te agradezco muchísimo por esta entrevista, por darnos tu opinión de diferentes temas que hablamos. No, por favor, te agradezco muchísimo a vos y, bueno, espero que le haya servido la nota a todos los que te escuchan y a vos también. Bueno, muchas gracias. Un abrazo. Mucho.